¡Ay, vengan! ¡Para agarrar mi chupesito que es curado! ¡Ahí les va! ¿Me ayudan con esta? ¿Me ayudan? ¿Los que están hasta allá? ¡Ahí les va! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué es lo que nos va a decir! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay que laureles tan verdes! ¡Qué rosas tan enfermillas! ¡Ayúdeme! Si piensas abandonarme, mejor químame la vida Alza los ojos verdes si no estás comprometida Eres Rosa de Castilla Que solo en modo cielo Quisiera ser trompitente Si me siento bien Me dejará de separar ¡Ay, desgraciado! ¡Ay, cariñito! ¡Ay, cariñito! ¡Ay, cariñito! ¡Ay, cariñito! ¡Ay, cariñito! Eres Rosa de Castilla Que solo en mis pies es tu barrio ¡Ay, cariñito! 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 La bendición de los hombres son las benditas mujeres y aquí se acaban cantando los versos de los labores ¡Ay, cariñito! ¡Ay, cariñito! ¡Ay, cariñito! ¡Ay, cariñito! Gracias.